Y algo muy importante que tenés que saber de Expocon, no me muevo, no me tengo que mover. Escuchen, otra interna les pasó. Le pido que se quede quietito porque vieron que se mueve, se va para adelante, pero dice que es imposible con los nervios que hay. Es el estrés. Así que lo voy a atornillar al piso y que hable ahí. Es el estrés. Bueno, algo muy importante para saber sobre Expocon. Expocon, la organización distribuye 25.000 invitaciones especiales sin cargo. ¿Cómo lo hace García eso? Lo hacemos a través de cada uno de los expositores y a través de la empresa Ticketway, que es la que genera estas invitaciones especiales sin costo, con el logo de la empresa que los recibe. Y cada empresa tiene la responsabilidad de distribuirlas entre sus clientes y amigos. Jorge dijo 25.000 invitaciones. Así que seguramente si sos profesional, una de ellas va a llegar a tu mano. Sí. Y si no, bueno, contratista, empresario. Y con solo saber quiénes son los expositores, te ponés en contacto y... Y la conseguís. Y la conseguís, por supuesto. Todo es digital, con lectores en la puerta que te van a leer el QR y ahí está. Podés ingresar. Y si no tenés esa alternativa, ya están disponibles las anticipadas a un menor costo, que las podés adquirir con tarjeta, etcétera, a través de la empresa Ticketway. Y te aseguras, si no sos de la ciudad de Santa Fe, si sos del interior, planificar tu llegada con la entrada ya en mano en tu celular. Expocon, está espectacular, está full. No hay más lugar. Porque si alguien viene, no hay lugar. Ahora sí, no hay más lugar.